Hace unos días recibió un comentario a uno de ustedes, donde me preguntaba ¿Estarías con alguien que esté por debajo de ti, que sea menos exitoso que tú? Y a ver, esto me dejó pensando porque esto de más abajo, más arriba para mí es una creencia limitante porque es que yo no lo veo así. En todo caso, mi más arriba no viene de los números porque a ver, la mayoría de las personas exitosas en algún momento tuvieron poco. Yo misma puedo decirles que he tenido que luchar por años con garras y dientes y trabajar mucho, mucho para estar donde estoy hoy. No sé, yo pienso que podrías estar descartando a una futura persona muy abundante solo por no querer comerte las verdes con él. Si me lo preguntas, mi más arriba es un hombre que está enfocado en crecer, que tenga sueños firmes, que luche cada día por ellos, que demuestre ambición, disciplina, ganas, ganas de comerse el mundo. Eso a mí me encanta, me enamora. Creo que no hay cosa más linda y más sexy en el mundo que un hombre seguro de lo que quiere en la vida. Y a mí me llena poder ser parte de ese crecimiento y apoyarlo en lo poco o mucho que yo pueda. Si esa persona vale la pena, también vale la espera. O al menos para mí. No sé qué piensas tú. No sé qué piensas tú. Gracias.